¡Arranca! ¡Chamacos! ¡Estamos vivos! Solo por hoy, hoy, martes, 5 de mayo, se cumple un aniversario más de la Batalla de Puebla, donde las tropas mexicanas al mando del general Zaragoza le dieron hasta por debajo de la lengua al ejército francés de Napoleón III, que comandaba el general Lorenzés. Eso fue en 1862, ¿no? En Puebla en 1862, o sea, hace 153, 153 años. Va a haber simulacro, va a haber pachanga en el Peñón de los Baños, aquí en el defectuoso tambor, en la ciudad de Puebla, harán la representación y los paisanos que viven en Gringolandia también lo van a festejar en grande por todos los estados de la Unión Americana. Acuérdense que ya el 5 de mayo es la fecha, ¿no? Entonces, Henry Monster Peña Nieto, el presidente de todos ustedes, no va a ir a Puebla. No, no va a ir a Puebla, no va a presidir la toma de protesta de bandera de los soldados del Servicio Nacional Clase 96, anticipados remisos y mujeres voluntarias en el campo militar Marte del Distrito Federal, por lo que, para tristeza de todos los allá en Puebla, pues no va a asistir. Todo el mundo esperaba su discurso. Todo el mundo estaba esperando que el discurso y la fecha y hablar del estado que es Menesteri, o sea, todo eso que es... Pero en su representación estará Emilio Chayfet. Entonces ya, ya como que le regresas el alma a la fiesta, ¿no? Es el titular de la Secretaría de Educación Pública. Esta es mi Galería Mañanera. ¡Órale! Volvemos nuevamente al misterio, mis chamacos, al suspenso, o como decimos allá en mi pueblo, el thriller. Vean ustedes esta obra que estamos presentándoles en la Galería Mañanera. Se titula, ¿Quién fue el culpable? La tarde de ayer se dio el alcance de dos trenes del metro en la estación Oceanía. Hubo dos lesionados, ninguno... Bueno, dicen que ninguno de gravedad. Hay otros medios que dicen que hay tres heridos de gravedad. Hay otros medios que dicen que hay un herido de gravedad. Los directivos del sistema de transporte colectivo de la Ciudad de México es lo que están diciendo. Que nada más hay los dos heridos y ya. Este accidente es producto de que, bueno, evidentemente algo anda mal en el metro. Con media línea 12 detenida, fallas continuas en la transportación de quienes cotidianamente viajan en el metro, con vagones y estaciones que aún tienen vendedores ambulantes, a pesar de la promesa de que con el incremento de la tarifa esos males se acabarían. ¿Por qué? ¿Por qué no se terminaron los vagoneros en el metro? ¿Quién sabe, señor? ¿Será porque a alguien en el sistema le reditúa una buena entrada de dinero? No, no, no quiero... No, no, no quiero ser insidioso. No, no, no. Pero estoy preguntando. El sindicato de vagoneros. Este, sí. A lo mejor hay que preguntar en el sindicato de vagoneros. Pero, pero, es una pregunta casi ingenua. ¿Qué pasó en la estación Oceania ayer? Perfecto, camarógrafo, señor. ¿Dónde le dio? Pero atrás ahora... Fíjate nada más. El embosado, aquí dando la versión de los hechos. Dijo Joel, ¿no? Dijo Joel que en esa zona había caído una granizada atípica. Sí, señor. ¿Cuántas han caído en 40 años? En 40... O sea, por eso pregunto yo. ¿Cuántas veces no ha llovido y ha caído granizo? Pero esta vez fue una granizada atípica. Yo todavía, tratando de seguirle la onda a Joel, decía yo... Bueno, siendo el metro Oceanía y habiendo mar de fondo en el Pacífico... Esa es lo mejor. Pero en la buena voluntad de... De explicar las cosas. De explicar las cosas y de creerlas, ¿no? Se supone que desde el puesto de control central se registra cada uno de los movimientos de todos los trenes del sistema que están en circulación en cada una de las líneas del metro. Pero si está con el celular, con la tablet, no se está... Puedes pensar eso, ¿no? O que estés distraído con el celular, con el iPad o con una compañera que pasó hoy a saludar y todo eso. Pero entonces el puesto central ya no funciona. El metro de la Ciudad de México fue por mucho tiempo el orgullo de la ingeniería mexicana. Sus vías, sus trenes, su ingeniería civil era envidiada por propios y extraños. El metro era una de las instituciones en donde el servicio civil de carrera funcionaba. ¿En dónde quedaron los constructores del metro? Antes su director era un experto en la materia, no un político metido a sus menesteres. El metro es un sistema vital para la movilidad de la ciudad. Pero nos está quedando claro que o hay descuido o de plano quieren acabar con el sistema y en el corto plazo acabarán con la ciudad. ¡Órale! Aquí tenemos otra obra de arte para ustedes, mis chamacos. Se llama la fuerza del enemigo. ¡Monte Alejandro Rubido! ¡Rubido! 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 ¡Ah, ya sé quién es el causante! ¡Ah! Bueno, este monte Alejandro Rubido, el comisionado nacional de seguridad pública, nos informa que fueron seis los militares que cayeron en los acontecimientos del viernes pasado cuando el narco bajó un helicóptero que participaba en las acciones del operativo Jalisco. Según la columna de Carlitos Loret, es el mencho, ¿no? El mencho parece que ya es la tercera vez que se les escapa. La quinta. Tres a las fuerzas federales y dos a las estatales. Tres a las fuerzas federales, dos a las estatales. Cinco veces se les ha ido el mencho y se les ha ido por dentro y por fuera, ¿eh? Es que no es nada mencho. ¡Denle una aspirina! ¡Denle placenta! Te vamos a conseguir tu licuado de placenta ahorita, ¿para qué? Salió el capulinazo de, a lo mejor porque no es nada mencho. El poder de fuego de la organización criminal que tiene asiento en Jalisco, demostró que está dispuesta a desafiar con todo el Estado mexicano para seguir con sus negocios a costa de la seguridad de los mexicanos que viven en las entidades que están bajo su influencia. El poder de estas organizaciones criminales solo se entiende, solo se puede entender si se toma en cuenta la complicidad del poder público. De otra manera, en los tres niveles de gobierno, estoy hablando, en los tres niveles de gobierno, lo hemos dicho desde hace lustros ya, para limpiar la casa se tiene que tomar la escobota y desde arriba barrer con la basura. Si no se hace así, nada puede funcionar. Los grupos criminales permanecen impunes. Y así estarán, si no se les quitan las dos columnas de su imperio. El factor financiero, que hay que perseguir el dinero, y desde luego la protección del sector público. Mientras eso no cambie, no se hagan ilusiones. ¿Para qué queremos ver a un pobre gobernador que no sabe qué decir, que la camisa ni le cabe, le aprieta más que la circunstancia, ¿no? Y que después en la noche ya no sabe cómo rematar el gobierno federal. O sea, verdaderamente penoso todo lo que ha sucedido, y parece que estaremos predestinados a la violencia perpetua. ¡Órale! Aquí tenemos para ustedes, y ya vieron con qué clase de tema, la presentación de esta obra, que anuncia otro paso más en el camino a quién sabe dónde. Pero se titula Ya es ley. Henry Monster Peña Nieto, presidente de ustedes, promulgó ayer la ley de transparencia. En su discurso, Henry Monster dijo que la transparencia y la rendición de cuentas son una cosa... una chulada, una indispensable cosa para la democracia, que es un instrumento bueno, instrumento de instrumentos, ¿no? Para que los ciudadanos puedan evaluar a sus autoridades, evaluar no en cultura general, sino en general. En general. Eso es lo que es, eso es correcto. Es lo pertinente que se tiene que decir cuando se promulga una ley, pero que en la realidad lo que aún ocurre es la opacidad en todos los rubros de la administración pública. ¿Cómo es posible que un gobernador, antes de entrar a ejercer su puesto, se haya puesto a prueba con el polígrafo? Y cuando está terminando su sexenio, nos estamos enterando que reprobó el polígrafo. ¿Cómo le haces? O sea, hablando de transparencia. Imagínate, antes de entrar, el de Colima, ¿no? Sí, señor. El actual de Colima. Anguiano. ¿Ah? Ah, es el apellido. Sí, señor. Es el apellido. Ah, bueno, pues antes de entrar, su prueba de polígrafo, y después, ¿quién sabe qué pasó? Y de pronto se filtra la cosa, que esa prueba del polígrafo... Chafeo. Chafeo, la tronó. No digo la verdad. Entonces, ¿cómo negociamos estas cosas? Fuera de los entendibles candados a cuestiones de seguridad nacional, que hemos platicado con ustedes hasta el cansancio, todo lo demás, en los actos de gobierno, debía ser transparente, debería ser prístino, pero no, es opaco, es sucio. Dice el presidente que esta ley fomentará la honestidad de los servidores públicos. Pues, perdón, si no es vacuna. No, señor. No es como si le pusieras el suero de la verdad a alguien. Es nada más una ley. La gente que es puerca es puerca. La gente que es honesta es honesta. No puedes convertir a puercos en honestos por una ley. Ustedes lo conocen, conocen a estas personas, a estos perdonavidas, estos que trabajan indecentemente, estos que hasta te presumen. No, si yo le ayudé a tal, cuando se le atoró el asunto, dos telefonazos y ya. Y luego llegó aquel y le dio tres billetes y salieron las cosas. Como debe ser, ¿no? Durante décadas hemos sido testigos del crecimiento financiero de las familias ligadas a la política, a los carros públicos. No tenían ni un calzón para cambiarse al principio. Y después resultan, pasan los años y mayordomos y carros del año. Hasta calzones de Quito, Ecuador, señor. Oye, Fernando, tú eres jefe de información de este programa. Revisa, por favor, a Ramiro Gómez. Yo creo que ya nos lo invadieron. Yo creo que ya nos lo invadieron. Que están viendo a ver por dónde pueden aflojar al programa. ¿No? Entonces, ¿checa la declaración patrimonial de Ramiro? ¿No? No, porque en una cuestión de que le dijeron, ¿sabes qué? Tú tranquilo, mira, tú vas a vivir bien. ¿No? Tú nada más llega en la mañana, di alguna pendejada y... Hazte colchos. Hazte... Tú nada más, hazte mencho. Y lo peor es que lo está cumpliendo re bien. Le dieron nueva... Tal vez estemos en el punto de inicio, a lo mejor, para que las cosas puedan cambiar, pero si Santo Tomás nos dejó aquella máxima de hasta no ver, no creer. Nosotros no tenemos por qué creer que los políticos van a cambiar de la noche a la mañana, tan solo por haberse promulgado la ley de transparencia. Esto, como dijo Mauricio Merino, es nada más el abrir. Se abrió una puerta. No sabemos qué va a haber adentro. Por lo pronto la puerta se abrió. Ya veremos ahora que entremos. ¡Órale! ¡Chamacos! En este momento son las seis de la mañana con 46. ¿Algo más que quieras agregar? ¡No, señor! Estamos transmitiendo desde Foro TV. El mañanero está al aire. Y por hoy, nadie lo puede remediar. ¡Órale! Buenos días, amigos del mañanero. Hoy festejamos a San Ángel, santo católico, nacido en Palestina, que vivió en el Monte Carmelo y obtuvo del Papa Honorio III la aprobación de la Regla del Carmen. Y un día como hoy, pero del año 1518, en las costas de nuestro país, Juan de Grijalva descubre las islas de Yucatán. 1821, en la isla de Santa Elena, muere Napoleón Bonaparte. 1862, aniversario de la victoria de las fuerzas republicanas comandadas por el general Ignacio Zaragoza sobre el ejército francés en Puebla. 1961, Estados Unidos lanza al espacio su primer nave espacial tripulado. El piloto fue Alan B. Shepard. El mundo no está amenazado por las malas personas, sino por aquellas que permiten la maldad. Albert Einstein, que tengan un excelente día.